Vamos a iniciar la quinta ronda de iniciativas. Y tiene la palabra el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 68 bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en materia de procedimiento de visitas de verificación. Con su permiso, senadora presidenta. A nombre propio, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 68 bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La legislación mexicana está integrada, entre otras, por diversas leyes que contemplan los procedimientos administrativos de visitas de verificación y de sanciones. Dichos procedimientos están regulados por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que establece que las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación y que para imponer una sanción la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor el inicio del procedimiento. En cuanto hacia el procedimiento administrativo de sanción, la norma es muy específica acerca de en qué momento debe emitir la resolución administrativa. Sin embargo, en lo que se refiere a la resolución administrativa de visitas de verificación, la ley no establece de forma clara. Primero, que se debe dictar una resolución al culminar una visita de verificación administrativa, ni precisa el momento y el plazo en que la autoridad debe emitirla. Debido a que ya ha surgido controversia al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y se han dictado algunas tesis aisladas y jurisprudencias, con objeto de establecer la necesidad de emitir la resolución administrativa del procedimiento administrativo de sanción y el plazo correspondiente. En este sentido, diversos autores se han pronunciado en que el derecho administrativo, como en cualquier otra rama del derecho, se deben aplicar los principios que sirven de garantía para el administrado, en la tramitación del expediente y entre otros. Tenemos el principio de la seguridad jurídica, mismo que supone la certeza, estabilidad y razonabilidad en las normas y actos que dicten las autoridades. Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar el artículo 68 bis a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo para brindarle mayor seguridad jurídica a las personas y no dejarlos ante un posible estado de indefensión. Es cuanto, senadora. Muchas gracias. Gracias.